Y Y Y Yo soy Asu ahora, eh. Y tú rojo, eh. Ya, ya. A top. Si, si. Vamos, Marcelo. Vamos, vámonos. Tomala. Buah. Mira, mira, mira. No hagas eso. Eh, eh, eh. ¿Has visto? ¿Has visto? Mira, mira ese. ¿Qué dices? Fuera juego, fuera juego. ¿Qué? ¿Cómo le dejamos ahí? Dios, eh. Nuestra defensa es línea. Oh, me equivoqué. Nada, nada. Mira la banda. Venga, fuera juego por la mínima. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a jugar toque toque. Sí, sí. Poco a poco. No hay prisa. Póngale. Vámonos, vámonos. Sigue solo. Sigue solo. No la falles. No. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Es que... Si hacía... O sea, le tenía con el perfil de la zurda. Y era Benzema. Bueno, no vendidísimo, cabrón. No. O sea, la había pillado con el perfil de la zurda. No... Perdón. No sé si deberíamos de poner a lo mejor ahora... Tenemos 0-0. Defensiva. O sea... Sí. No sé... Sí o qué. Defensiva. Defensiva o... O la otra. No. No, ofensiva. Y no es ataque. Buah, tío. Qué pena no llegar ahí a ese balón. Nada, nada. Vaya. Cuidado, cuidado con sus pases. Portero juega ahí. Oye, me está... No, tío. No puedo caer. Uf. Lo siento. Perdón, perdón, perdón. Uf. Vamos, Ronaldo. Nada, nada. Uf. Vale, vale, sacamos. Cómo se salva ahí. Otro punto, Flav. Esto es el saque de banda, eh. Estos días se lanzan mucho, eh. Ten cuidado. Tuya. Mira, mira, Cristina. Vamos, sigue. Llega, llega, chicos. No, tío. Se va a la... Fuera juego. Siempre, siempre. Nos falta... Esa rapidez, tío. En el... En el toque de final. Venga, venga. Joder, Modrix. Cuidado. 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 Cuidado, aquí. Y ya... Corre. No la tires a córner. Buena, buena, buena córner, venga. Saque de banda, al menos. En el toque de la banda, al menos. Está solísimo eh, mira, eso es Vale, vale, atrás, atrás y empezamos Mira, como se ve Cuidado, cuidado, mira, atrás, atrás Eso es, muy buena, muy buena Falta, 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 tarjeta amarilla, amarilla Sí, porque está barriendo el piso que vamos Sí, sí, todo el rato Mira a tu derecha si quieres Uff Son pases que enojo demasiado eh Mira, me he disparado solo Se me va larga eh, la puta pelota eh Este mundo sabe Uff, fue la piedra Aquí no te voy a quedar con un cisco, con un cisco Espérate, 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 estás solo Se me va larga, tío, pero no hago nada y se me va larga la pelota Ey, ey No, arriba no, perdón Mira, mira, mira atrás Ya, ya, ya Bueno, la segunda que nos quita así eh Bájala, 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 tranquilo, 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 está solo Si, si, mira como se adelanta el defensa A la pequeña el portero se la come Hombre, nos ha sacado dos antes así que No se joda Vámonos que voy a hacer la victoria del ascenso No Ya que sin tocar Justin ni nada Eh, la pelota se te va a Si, simplemente Simplemente con el Darle R1 ya Eh, R2 que diga, perdón No, ese no Tranquila, tranquila, tranquila Frajo Frajo, eso es Uff Uff Justito, eh Me ha agarrado de ellas a su boca el carvajal No Vale Ah, qué pena, eh El portero no ha salido, tío Un poquito más flojita y Que no metan ahora, eh, por Dios ¿Ves como se me echa siempre un toquito largo? Que buena hay el círculo No, tío Vaya regalo de hacer Sacala, sacala Vaya regalo de pase que es Pues no En vez de hacer tantas mariconadas atrás que la perdemos rápido Porque me tiene que echarla afuera y no regalar tanto Porque te la juegas y no la leen Sacala, sacala Sacala, por favor No jodas Menos mal que en banco Menos mal que tiro muy flojo, si no A tomar viento Que se acabe ya Que se acabe ya, por Dios Vale, venga, se va a avanzar como somos No, no te la juegues tampoco, eh Te precipites ¿Qué haces? Mira, mira, mira Lo he visto, lo he visto Eso no era, pero da igual Está solo, eh, chuta Álvaro Álvaro, 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 tío Uy, teníamos ahí una ligera ventaja Si no se nos marcado, macho Bueno, bueno No está mal, no está mal Uy, tenidos, esperándola al rival Muy buena, muy buena No entiendo lo que hace la gente, macho Que van a hacer un simple cambio O van a poner Vale que cambien Pero que estén 35 segundos Tensión, eh Pues no, no he hecho ni un cambio Pues se han estado tomándose los huevos Se han ido, seguramente Mira este, mira este Joder Es mío, es mío, es mío No, no Es tuyo Vale, vale Mira este de aquí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Tuya, tuya Qué buena, qué buena Creo que Agón tiene que verla bajado y Vale, vale Estoy solo Cuidado, hay nadie ahí, eh Cuidado, hay nadie ahí Uf, ese pase, no Mira, Ronaldo Uf, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Venga, vamos a poner la banda Se equivocó, se equivocó Mira, mira este Ahí no era, pero bueno Yo te lo debo ahí ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? Se ha tirado para atrás En vez de para adelante Llega, llega, eh Mira, tiene la banda Mira, ahí es que Mira, ahí es que Mira, ahí es que Mira, ahí es que No me jodas, tío Llega, Pepe Salimos Buena, 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 buena Vamos, chavales Qué buena Mira, mira, mira Mira, mira, mira No, tío Llegas muy impedantes, tío Mira, mira Modrix Va Mete el cuerpo No, no No le puede meter el cuerpo A un negro Mira, Di María No, es que Es que Falta Sí, sí A tomar Viento el balón Vale, cuidado Encima, no, salte Yo cambiaría Encima y pondría Todo delantero Por probarlo, ¿oíste? No sé Se ha forzado afuera Sí, sí Estaban metiendo El codo en la boca Para que no llegas Sí, sí Mira el de aquelante Ese Uff Toma, toma Entra, entra, entra Se lia Se lia Llega, ya, ya Qué bueno Pásale Venga, venga ¿Qué dice? Falta el jugador de ellos Falta Mira, mira Le va a tirar Le he chutado Pero No sé por qué Ha hecho un tiro Un de esta extra Vamos a dormir un poco Vamos a dormir un poco Que Está esto muy De vuelta Sigue, sigue, sigue Sigue abriendo No, coño Y no era Cuando se quedan esperando Me pone nervioso Mira, ahí el que está dentro Chuta Chuta Fara juego Será verdad Yo te aconsejo que ahí En esas ocasiones Si no reportas para atrás Pega la puerta La primera Antes que te llegue Dale al círculo Te aseguro que vas a rematar Muchísimo mejor Toca, toca Rápido Será que Qué buena Qué buena Ah, no llegué Esto de círculo Es una pasada Sí, sí En el FIFA 13 Apenas tocaba el círculo Que era Agarrar Empujar un poco Apenas no tocabas Y ya te sacaba O sea Te pitaba falta Uff Qué pena Ya te pitaba falta En el 12 Eso no estaba En el 13 Apenas no hacía Y era falta Sí o sí Vale, tengo En el 13 Está empujando Agarrando un ratito Y no lo Bueno, minuto 82 83 No tenemos la victoria Tenemos que asegurar un gol Porque nos la podían liar Al final de partido Eso es Qué buena Qué buena Qué buena No pasa ni peter aquí Chaval Vale, vale Tranquilidad Fuera Qué buena Vámonos, vámonos Ah, que le he enterido Encima Uff Uff No esperaba que me hiciese eso Pensaba que le iba a despejar Mira, mira, mira Mira este, mira este Ah, qué pena es Si llega a salir eso, eh Porque no estaba Manzón fuera de juego Tío, cuatro minutos, eh Uff Vamos a marcar ¿Qué piro? Falta, falta Es que me ha dado Me ha dado Se asustó, se asustó Nuestra, nuestra Cuidado, eh Venga, 90, eh Tranquilidad Vea para arriba Venga, vamos a la última Miro, miro Siéntela ¿Qué haces, loco? Ya me chupon Vamos, la última, ¿no? Es que saque el largo y se acabe Ahí estamos, victoria Vamos Sí, sí, está tirando de confetis Ascenso ya, ¿no? Ascenso Qué nivelazo Estoy en ello Ahí estamos 10 puntitos Los necesarios Para ascender A la cuarta división Después de Un mal inicio Con Muy mal Inicio Un empate De solo Tres victorias Hemos conseguido Lo justito Para poder ascender A la cuarta división Y queda Vamos, que justito, chaval Si íbamos desobrados Nos quedamos un partido Oye, si ganamos El partido Que nos queda Que nos queda un partido Tendríamos título De quinta división El título No, no nos dejarán Nos subirán ya a cuarta No, no, no Tenemos que jugar el partido Creo, ¿eh? No, no, no Sí, bueno Sí, sí Pues bueno, pues no lo sé Pues nada, ya vale Espero que os haya gustado Live favoritos Y nos vemos en la cuarta división